¿Qué es la reunión de Euskal Herria Bildu? Las mesas que ha planteado el Endacario Urcullu, aunque no queremos dejar de señalar que esas mesas parecen un intento más por buscar un liderazgo perdido por parte del Endacario Urcullu en la medida en que ni él ni su partido están siendo capaces de ofrecer soluciones creíbles y reales ante la situación de crisis que padecemos la ciudadanía de Euskal Herria. Vamos a ir para decirle con claridad que nuestro modelo es un modelo radicalmente diferente al que él está sosteniendo y defendiendo junto con el PP y el PSE en las votaciones importantes y que creemos que es el momento de poner en pie un dique de contención ante las medidas económicas y sociales que nos llegan de Madrid y París. Medidas que nos son impuestas y que no hacen sino ahondar la desigualdad y la crisis entre nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hacen falta un plan de emergencia y un plan de emergencia que busque la protección social efectiva, una reforma fiscal de calado y que haga agravar más a las rentas más altas y que desde luego deposite en los ciudadanos y ciudadanas vascas la capacidad de decisión sobre todas y cada una de las medidas que podamos tomar en el presente inmediato y en el futuro. Gracias por ver el video.